Hola Bebes de Luz, bienvenidos a un episodio nuevo de Crossover, donde platicamos con otros canales, otros proyectos sobre divulgación científica y pensamiento crítico, y hoy tenemos dos súper invitados que nos acompañan de la Sociedad de Científicos Anónimos, Andrés Cota y Penélope Martínez, bienvenidísimos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos, gracias por la invitación y aquí debatiendo con todos estos internautas del futuro, en el futuro los estaremos platicando. Exacto, excelente, ¿no? Hombre, pues muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y bueno, me gustaría que comenzáramos, pues que nos ayuden presentándose, ¿no? ¿Qué tal que empezamos con Penélope? Que nos platique, bueno, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en el tema científico, Penélope? Va, pues ya les dijeron, yo soy Penélope Martínez, yo estudié Biología en la Facultad de Ciencias, donde por cierto conocí a Andrés Cota, pero no nos acordamos de aquellos tiempos. Después, saliendo de la licenciatura, vine a Querétaro a estudiar una maestría en Neurobiología, en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Terminé la maestría, hice un doctorado en Ciencias Biomédicas, donde mi tema de proyecto fue acerca de cómo procesamos la música a los humanos. Estoy en proceso de titularme y actualmente soy profesora, he sido profesora también durante los últimos 15 años de mi vida, eso ha sido constante. Y actualmente llevo un par de proyectos de divulgación científica además, porque me apasiona la divulgación científica. Uno es precisamente una rama de la Sociedad de Científicos Anónimos, que agradezco infinitamente a Andrés y a Natalia que hayan confiado en mis manos, porque ha sido un proyecto súper padre y súper interesante. Y además doy charlas de diversos temas, sobre todo relacionados con el bienestar, con la salud, con la autoconciencia a escuelas y a empresas. Excelente, muy completo. Muchas gracias, Penn. Y Andrés, ¿qué tal que nos platicas también un poquito sobre tu formación y tus trabajos en este tema de la divulgación científica? Yo, 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 en efecto, como dice Penélope, no es que no me acuerde de los años de la facultad, es que pasé muchos años en la facultad, ¿no? Yo me titulaba, no me titulaba, la abandonaba por momentos, porque desde entonces yo en realidad me interesaba mucho, pues, otro tipo de actividades creativas, digamos, ¿no? En ese momento era el cine, entonces a la parte de estudiar la carrera de biología, pues, trabajé en cine, hice algunos cursos y trabajaba un poco de manera paralela en cosas de rodajes. Y entonces, eventualmente dije, en realidad lo que yo quiero hacer es una maestría fuera de México, ¿no? O sea, ese fue mi gancho, el único gancho para impulsarme a finalmente terminar la carrera. Y en efecto, me fui a hacer una maestría de comunicación de la ciencia, de documental científico a Londres, Inglaterra, con una beca, ¿no? Por eso uno tiene que acabar la licenciatura, porque no, porque esa movilidad a países tan prohibitivos como Inglaterra, pues, ¿no? En el Reino Unido, este, sí, con la beca de Conacyr Cuesta, ¿no? Pues, este, en fin, entonces emigré y estuve un tiempo largo fuera de México. Después de Londres me fui a vivir a Berlín y entre unas y otras fui abandonando la academia, ¿no? Yo soy un desertor de la academia, me da un poco de envidia cuando Penélope dice que está a punto de ser doctora, porque, pues, lo veo lajiquísimo de mi realidad momentánea, al menos. Pero bueno, he tenido la suerte de poder irme haciendo una vida como comunicador de la ciencia, creo que sería lo que me dedico sobre todo a escribir, ¿no? Sobre todo en medios, pues, escritos y un poco en radio. Tengo un par de programas de radio en distintas estaciones, pero el radio en México, pues, no, no, no deja mucho, ¿no? Más bien te da cancha y te da exposición y te trae otros beneficios, no económicos, directos. Pero bueno, uno lo hace por amor a la camiseta, también creo, y por interés de los temas. Y, pues, yo qué sé, algo hay con las personas que les interesa como no abrumar, ¿no?, a sus interlocutores con los temas que lo obsesionan, pero intentar entretenerles, ¿no? No te vas dando cuenta. Pues, no sé, cuando uno tiene un entorno académico, un entorno, pues, científico a lo mejor, pierdes mucho el hilo de las, pues, grandes huecos que hay en el conocimiento, en la cultura en general, ¿no? O sea, y entendidos, y de pronto te queda muy claro por qué los fake news y las pseudociencias se disipan de esa manera, porque, pues, sí hay una carencia muy grave de comunicación de la ciencia y de que, digamos, otros ámbitos de la sociedad siquiera comprendan cómo funciona la ciencia, porque no nos damos a la tarea a veces ni siquiera de explicárselo así. Pero, bueno, estoy yendo por las ramas. El punto es que hoy en día he vivido la pandemia gracias a una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Me llevó tiempo convencer al FONCA que, pues, la comunicación de la ciencia tiene un apelativo artístico. Pero, pues, eso es lo que pasa en estas, digamos, carreras híbridas. En México están en pañales, no están en un lado ni en el otro. Y entonces, CONACY te dice, no, hombre, si tú quieres escribir un libro, pues, pídeles dinero allá en cultura, ¿no? Y viceversa. Y vas a cultura a decir que escribí un libro sobre teoría de cuerdas y te dicen, ah, no, pues, ya con así. Entonces, en fin, es como, yo siempre digo que es un poco una vida como de acróbata, en realidad. Tienes que estar haciéndole aquí y allá y trabajando de pronto para el guión de una serie que, en realidad, no te interesa tanto, pero te deja, ¿no? Y, pues, los libros no producen tampoco mucho dinero, existemente, en México. Pero hay que seguirle apostando. Yo creo que hay que seguir empujando esa bola de nieve que se va llenando, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande y creo que en algún momento el propio peso de la bola ya te jala con la inercia. Y, en fin, y tengo, bueno, y lo que no estoy aquí, supongo, sobre todo, es que fundé la Sociedad de Científicos Anónimos con Natalia hace ya casi cinco, seis años, ¿eh? Vamos a cumplir seis años. Yo creo es que la pandemia, ¿no? Le agregó un paréntesis extraño al tiempo, me parece que no pasó tanto, pero fueron dos años más. Y, pues, tuvimos a bien empezar con esta idea de expandir la sociedad a capítulos en otras ciudades, ¿no? Porque luego, pues, si no, todos se quedan en un mismo lugar y tiene algo interesante y rico el evento en sí, pero es muy chiquito, es muy limitado. Entonces, la idea era como replicar el formato, ¿no? Con esta cosa como medio de verticales, pero relativamente independientes. Y Querétaro, pues, fue el primero en abrir y el único hasta ahora, con la gran virtud de que en Querétaro han podido hacer un mes presencial desde hace un buen rato y acá en la ciudad tuvimos que parar mucho tiempo. También está Guanajuato ahí cocinándose, y está Oaxaca, Jalapa, Mérida, pero todos están como, como dicen los colombianos, como arrocito en bajo, ¿no? Con la llama muy bajita y así esperando el momento adecuado. Pero, bueno, ya fue larguísimo. Entonces, básicamente tenía que escribir. Soy biólogo también de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y también conductor de radio y a veces de cosas de video. Ok. Excelente. Y tengo la gracia de seguirme hablando, si no me parece. Por favor, tú cuando quieras. No, de nuevo, está buenísimo porque, además, a lo mejor es, pues, otras facetas que la gente, si a lo mejor te ha visto en un tipo de, como de escenarios muy particular, a lo mejor no se pregunta por algunas otras cosas a las que te pudieras dedicar o que han podido haber surgido de manera paralela. Entonces, a mí me parece que está muy interesante. Pero, bueno, precisamente cuando nos platicas o nos introdujiste el tema de la Sociedad de Científicos Anónimos, pues, me gustaría que me platicaran el proyecto en sí. Pues, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué consiste? ¿Voy? Ok. Bueno, pues, yo conocí a la Sociedad de Científicos Anónimos como invitada. A mí me llegó, estando justo en el doctorado, me llegó una invitación para dar una charla acerca de mi tema de cómo procesamos la música. La verdad es que, pues, yo iba preparada para una charla más porque, además, en ese tiempo mi tutor me delegaba ya todas las charlas del tema. Entonces, yo ya estaba en carrera de Científicos Anónimos, que todavía era en Bandini, en Café Bandini. La primera temporada. Sí, la primera temporada, exacto. Este, me encantó, o sea, me enamoré del concepto. Fue una plática totalmente diferente a lo que yo había dado antes porque el lugar, el ambiente, el tipo de gente que estaba ahí en el público hizo de la charla una cosa padrísima, súper íntima. Este, veías a la gente involucrada en el tema, discutiendo, este, incluso algunos que hasta se prenden, ¿no? Con, con, este, dando su opinión. Andrés ahí tuvo que detener un par de apasionados. Este, y me enamoré, me enamoré del concepto. Yo regresé con la idea de hacer algo aquí en Querétaro similar. Y luego me dije a mí misma, bueno, pero pues si ya está el concepto, ¿por qué tendría yo que empezar de cero, no? Entonces, llegó, pues, un momento en el que hablé con Natalia y con, con Andrés y les propuse esta idea de, de traerlo a Querétaro, ¿no? Pero bueno, eso es la Sociedad de Científicos Anónimos. Es un proyecto que saca la ciencia de sus espacios y de sus ambientes habituales. O sea, lo que hace es que te lleva la ciencia a ese lugar donde tú estás acostumbrado a estar relajado, a estar echando relajo, a estar, este, platicando con tus cuates. Y, y te llevan un cuate que, pues, habla de un tema en específico, que, que además es un experto en ese tema, y él abre la conversación, ¿no? Él te, te siembra la semillita del, de la curiosidad y de la duda, y en, en ese ambiente relajado, donde hay cerveza, donde hay botana, donde hay comida, donde están tus cuates, nos ponemos a platicar de ciencia. Y entonces, el resultado, pues, es maravilloso porque la gente deja esta idea de que la ciencia es aburrida o es inalcanzable, o solo la entienden los que llevamos 15 años estudiándola, ¿no? No, se dan cuenta que la ciencia puede ser sumamente interesante, que incluso ellos pueden dar, este, ideas, dar, alimentar a la ciencia, ¿no? Este, incluso cuestionar cosas sumamente interesantes, ¿no? Las personas que están más lejos del, del área a veces hacen las mejores preguntas, las cosas que a ti ya no se te ocurre preguntarte, vienen de personas totalmente ajenas a tu tema, ¿no? Entonces, se vuelve un ambiente padrísimo, y bueno, pues, ese es, ese es el concepto de la Sociedad de Científicos Anónimos. Entonces, principalmente, es, pues, llevar, acercar la ciencia en escenarios coloquiales, en escenarios relajados, al público en general, ¿no? Y, y propiciar, digamos, el diálogo, ¿no? O sea, que, que haya un diálogo bidireccional entre ciencia, ¿no? Entre, eh, investigadoras, expertos, divulgadores, lo que quieran, alrededor del, del conocimiento científico, y el resto de ámbitos de la sociedad, porque es lo que dice un poco Penélope. Muchas veces, en ese, en ese diálogo bidireccional, en un, en un espacio que es mucho más al tú por tú, o una cantina, si algo propicia, es la charla al tú por tú, ¿no? Este, no, no con este, digamos, los espacios más afines a un auditorio, más afines a cualquier ámbito más académico, pues, tienen ya el estrado de por sí, ¿no? Entonces, ya te marca como, y si no es el estrado, hay una altura, y entonces, ya es una voz así como autoritaria, hablando desde ahí arriba, por lo menos, es un poco, esta cosa de, pues, siempre, eh, el experto, el maestro, allá enfrente, ¿no? Y el resto, en un principio, cuando, justo, esa primera temporada de Bandini, la verdad es que son los eventos que más extrañamos, creo que todo mundo, piensa eso de, de, no lo ves en el momento, ¿no? Pero luego es el mito de origen, y te acuerdas de, esos eran los años dorados, porque los eran, porque como era menos, había menos aforte, tenía menos convocatoria, permitía a veces poder, creo que el de Penélope fue el de los primeros que se llenó ya, sí, muchísimo, pero permitía hacer otros formatos, ¿no? Por eso era también científicos anónimos, porque tenían formato como de, como de reunión de alcohólicos anónimos, nos sentábamos en círculo, no éramos 20, 30, y entonces el ponente ni siquiera, por allá había algo de imagen, pero el ponente no estaba en el frente hablando con micrófonos, sino que era mucho más, todavía más relajado, ¿no? O sea, como que estabas tú en tu mesa, y desde tu mesa le cotorreabas a los demás, estaban ahí, y eso le daba una, una aura muy, muy bonita, la verdad, y se volvía mucho más fácil debatir también, ¿no? Porque se volvía más fácil, a veces fuerte robar tantito el turno de alguien más, para, o sea, había más diálogo entre todos los presentes. Ha crecido, ¿no? Hoy en día, aquí en la ciudad, digo, ahora que vamos a volver en presenciales como en dos semanas, tres semanas volvemos, pero antes de la pandemia, pues, los eventos iban 150 personas, a veces 200, algunos, el récord fue como de 350, y pues, te encargo de intentar propiciar un debate, ¿no? Con 350 personas en una cantina, o sea, no. Entonces, necesariamente, pues, se volvía un poquito más ese formato de pregunta y respuesta, pero eso no quita que el mismo público a veces responde la pregunta de alguien más, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, incentivar que haya este diálogo bidireccional como entre la ciencia y los demás ámbitos de la sociedad, pero también que haya cierto diálogo que provenga del público, que parte del contenido, digamos, del evento, o si no parte, la forma de la mitad o más, provenga de la voz de los asistentes, que me parece es un poco el fundamento del café científico, ¿no? Este... aquí nada más fue robar el formato este café científico y, pues, tropicalizarlo a... o sea, como nos gusta en México, ¿no? O sea, para que en un café, pues, es una cantina de una chala de mezcal. Y sí, y sí ayuda mucho, pues, a que se deslice, ¿no? Sí, claro, porque... y al final entiendo que es un poquito cambiar la dinámica de meramente expositor y audiencia, ¿no? Sino como... como una TED Talk, ¿no? Sino que más bien sea participativo de ambos lados, fomentar el debate, fomentar, pues, la participación más redonda, ¿no? Entiendo. Y también el cuchicheo, ¿no? Eso es lo que le hace mucho bien. Ahora que con la mudanza obligatoria digital, pues, te vas dando cuenta de todo lo que se le pierde a la vida real, ¿no? Ajá. Que es que no solo es, digamos, lo que se habla en micrófono y en altavoz, todo el mundo se entera. También es mucho lo que hablas con el de al lado, ¿no? En un auditorio, en un cine, está mal visto, está efectuoso, secreteándote, pero, pues, en un entorno mucho más relajado. Mucha de la plática la haces tú con los compañeros de mesa y quizá con los de la mesa de junto, ¿no? Y ahí es donde se creo que disparan cosas que lo vuelven más que la suma de sus partes, ¿no? Y se vuelve también una cosa de vinculación. Yo me he enterado tiempo después de gente que se conoció en nuestros eventos, ¿no? Ya sabes, y luego están colaborando, ¿no? Pues tuvimos un evento de paleontología, por ejemplo, de dinosaurios mexicanos, que era un poco qué dinosaurios habitaban aquí, ¿no? Esta idea de todo el mundo conoce el Triceratops y todo el mundo conoce el T-Rex, pero qué dinosaurio habitaba aquí en la esquina, ¿no? Donde tú vives. Y de ahí se vinculó muy interesante como la parte de los que venían de paleontología con gente que se dedica a hacer moldes, ¿no? Y al arte. Y que no necesariamente se conocen muchas veces, aunque son círculos pequeños y la misma ciudad muchas veces no convergen. Entonces eso también es una de las motivaciones que te propulsas a seguirlo haciendo, ¿no? También creo que uno como ya a nivel de organización, o sea, no solo de asistencia, sino que organizarlos, pues tienes esa motivación de cosas que yo no sé y quiero saber, pues haces un evento, ¿no? Y entonces te enteras de un montón de puntos interesantes que de otra manera, pues solo podrías obtenerlo leyendo o viendo conferencias, ¿no? Claro. No, padrísimo el tema de las reuniones, pero además han sacado como otros proyectos paralelos, ¿no? Si no me equivoco tienen como un podcast. ¿Qué otros proyectos hay? Bueno, tenemos las reuniones y las reuniones Querétaro, que es lo que nos plantea. Digamos que todo empezó en realidad con la revista. Natalia y yo teníamos una... Natalia y yo nos conocimos en la maestría, por cierto. O sea, para eso que dicen que ¿para qué te vas a estudiar al extranjero? Bueno, pues para conocer a la gente con la que vas a trabajar el resto de tu vida, ¿no? Y Natalia es mitad mexicana, pero en realidad creció en Inglaterra y nunca había vivido aquí más que de niña. Y nos conocimos en la maestría y fíjate, pues ahí nació un poco el resto de... al menos de este proyecto, ¿no? Eventualmente ella sí recaló en México y yo después de un tiempo fuera también volví. Y entonces fundamos una revista que no prosperó, una revista digital, pero pues no prosperó yo creo que porque hay mucha oferta de eso y es bien difícil colocarte. Así tengas muy buenos colaboradores, ¿no? Y si no tienes presupuesto y no puedes pagar, o sea, tiene una vida media muy corta porque todo el mundo está dispuesto a ponerse el hoguerón, como quien dice, por un rato, ¿no? Yo creo que voy a decir esa dirección. Y entonces la revista no prosperó, pero digamos que ya teníamos esa vinculación de un montón de gente interesante. Natalia fue la que propuso un poco, ¿por qué no hacemos estas reuniones en escalerías, no? ¿Por qué no hacemos una especie de... pues sí, como un café científico, pero en escalerías? Y yo pensé que iba a ser una... bueno, va a durar también tres veces, ¿no? Tres meses, porque cuando ya se aburro a nuestros amigos, ¿ya quién va a ir? Y ya bien me equivoqué, porque en realidad muy pronto nuestros amigos no son el público, ¿no? Yo la mayoría de eventos no conozco a nadie, o sea, va cambiando mucho también. Es como... hay gente que se vuelve como público, digamos, asiduo durante un tiempo, los ves cada evento, cada evento, y luego desaparecen completamente. Y así van, pero creo que ese es un 20%. La mayoría como que se acerca o por el tema, o aquí ya se había vuelto pues como una oferta más de entretenimiento nocturno, yo creo. Entonces, yo veía, luego me daba cuenta de que hay mucha banda que usaba como cita de Tinder, ¿no? Así como que es un Tinder en que quedas bien, yo creo, ¿no? Así nos vemos en la plática de superbacterias, ¿no? Y entonces ya te da un tema de conversación, o sea, ya te deja, te hacen la tarea, ¿no? Hasta cierto grado, ya después lo que pasa ahí ya lo sabemos, ¿no? Pero sí, entonces se empezó a prosperar los eventos, en esa era de Bandini, y en algún momento dijimos, oye, esto está buenísimo, ya que empezó a crecer, ¿no? Y se llenaba así a borbotones. Y entonces más bien, un poco a la inversa, esto que ya está funcionando muy bien, no se debería quedar limitado a lo presencial, porque en una ciudad como es este monstruo, en cualquier ciudad, la verdad, un evento así vayan 100 personas, 200, pues es un ápice, si no es nada, ¿no? Entonces, pues creo que lo natural, ¿no? Es evidente decir, bueno, vamos a hacer, te digo como al revés, vamos a hacer una revista ahora, ¿no? Pero no una revista, vamos a hacer un libro, ¿no? Vamos a aprovechar algunos de los ponentes, que además los temas siempre los puedes seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo, entonces vamos a aprovechar, una de esta gente que pues comunica muy bien y que además se dedica a esos temas para que los hagan de otros formatos. Entonces, primero hicimos un libro que le fue bien en su momento, lo que pasa es que los libros en México, pues ustedes saben bien, ¿no? Todos los que estén viendo esta charla ahorita en YouTube saben que nos gustaría leer a unos cuantos, pero es difícil, o sea, hacer un mismo de eso. Pero bueno, el libro ahí fue, de hecho ya, estamos empezando a armar el volumen 2, que va a estar todavía mejor, pero la pandemia vino a atrasar esos proyectos, no a cancelarlos, a atrasarlos un tiempo. Y después pues empezó el radio, como que tuvimos un programa de radio y entonces era padre esa época, era, ¿no? Lo habían pasado, pero esa época era padre porque había evento, luego teníamos el radio y luego empezamos a también tener otra vez la revista digital. Bueno, parte de la página web que hay textos y hubo un momento en que era muy fértil eso, ¿no? Era una ecosistema muy fértil porque entonces iban cruzando los colaboradores, ¿no? Las colaboradoras y los formatos. Y luego pues más o menos depende de la época. Hay veces que los textos están saliendo muy bien, regulares, luego se caen, no hay nuevas cosas, pero pues ahí. Y entonces ahora son muchos frentes de batalla porque es, digamos, los eventos en vivo, que ahora volvemos, el radio, que eso ya esperé, por suerte, si pegó en otras estaciones, no en la que estábamos en el principio, pues unas animaciones que estamos haciendo ahí, lo que pasa es que las animaciones son muy caras, pero bueno, animaciones y algunas cosas de video. Y pues los textos, que siempre está abierto a colaboradores. Lo que pasa es que como ya le ha de empezar a pasar a tener lo que cuando uno tiene un evento del mes, de pronto, no es que no te haga falta aquí en meter, es que se te llena el calendario a seis meses, ¿no? Ya tienes seis meses todo seguro y hay gente que se está cerca y propone cosas, entonces pues los aprovechas para un texto, ¿no? Este, que eso es lo que Natalia y yo al menos acá es lo que intentamos hacer siempre, como programar la mitad de los eventos, micha y micha, quien quiere, o sea, cosas que nos interesan a cada uno, o ponentes que creemos que pueden estar buenos o temas de los que no sabemos. Luego, una pequeña porción es para lo que pida la gente, porque luego la gente dice, ay, estaría buenísimo que hicieran uno de estos, pero de agujeros negros, ¿no? No sé. Y luego otro 20%, 30% para los ponentes que te llegan a decir, oye, pues yo me dedico, así hemos, de nuestros colaboradores más queridos, han nacido así, como en un evento de, oye, pues fíjate que yo soy psicólogo y psiquiatra y me dedico a temas de trastornos alimenticios, ¿no? Y entonces, y bueno, pues ya de pronto los googleas y quizá no es todo en eminencia este cuate, ¿no? Claro que llegamos a un evento. Y las malas sorpresas también, ¿no? De gente que le, le programas a un evento y en el evento es todo, o sea, es muy bueno y todo, pero no lo cuenta bien, ¿no? O sea, es que son distintas habilidades, creo. En fin, y eso, y ahora, pues eso, la, el nuevo proyecto era expandirlo, como dice Pérez López, o sea, repetir el formato, le, lejos de, ha cambiado el, el territorio en este sentido, porque cuando empezamos había muy poquitas cosas así, empieza a haber más, y eso es algo que a mí siempre me da gusto, o sea, no es aquí en la ciudad, de pandemia, ¿no? O sea, quienes vuelven, quienes no, pero ya había como, uno que era como, a pint of science, ¿no? Ese es uno, uno, uno inglés que trajeron a México, que es básicamente lo mismo. Había otro que era la taberna pensante, hay otro que, hay ahora unos de stand-up comedy, ¿no? O sea, como que se ha ido diversificando y a mí es algo que me da gusto, ¿no? O sea, es lo contrario de ser receloso con algo así. Tú lo que quisieras es que hubiera uno en cada pinche bar todos los miércoles, ¿no? Creo que eso sería lo óptimo. No, totalmente, porque, porque además yo creo que algo de lo que adolece mucho la, la divulgación de la ciencia, y que en realidad a mí me motivó mucho para sacar este tipo de proyectos, pues es que el científico pocas veces hace divulgación de su trabajo, ¿no? Como que muchas veces como científicos nos dedicamos a experimentar, a publicar en journals especializados. Es así como, bueno, pero tú cuando le platicas a la gente, al público de la sociedad, ¿qué es lo que estás haciendo, no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la relevancia de que con así te dé dinero de los impuestos de los mexicanos? Este, ¿cuál es la relevancia de que te hayan dado durante cuatro años una beca de doctorado, no? Y sobre todo también porque pues en muchos canales que se dedican a la divulgación, no digo que todos, pues suelen ser malinterpretaciones de lo que en realidad el científico quiere hacer. Y realmente de eso surge mi, pues mis ganas de sacar este proyecto, ¿no? Me gustaría que Pen, que también pues estás en la parte académica, nos platicaras cómo, cómo ves tú esta, esta parte de la divulgación de la ciencia. Sí, a mí me, pues desde hace muchos años, la verdad es que esto no, no nació hace poco, yo desde hace muchos años noté, y yo creo que lo que a mí más me acercó fue justamente mi profesión, ¿no? O sea, yo trabajo con adolescentes desde hace muchos años, y darme cuenta de la falta de información, que eso es grave, pero lo que es aún, o desde mi punto de vista es aún más grave el creer que tienen información cuando la información es falsa, ¿no? Entonces escucharlos decir cada barbaridad, o mis amigos, mis familiares, que, pues como soy la científica de la familia, pues es a quien a veces consultan, ¿no? Ya quisiera yo que me consultaran siempre antes de tomar ciertas decisiones, pero luego había veces que me consultaban cosas que yo decía, bueno, es que si, si se agarrara en el libro de biología de su hijo de la secundaria, se darían cuenta que lo que quieren hacer no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica. Entonces a mí me empezaba a angustiar mucho, y no exagero con la palabra angustiar, que existiera esta falta de entendimiento de uno mismo, porque a mí me parece que sí, es grave que no entendamos cómo funciona el ecosistema o el universo, pero empezando por nuestro organismo, pues o sea, la gente no conoce su cuerpo, no sabe cómo funcionan sus órganos, cómo funciona su metabolismo, y por eso pueden caer en mil trampas de estafadores que te dicen, tómate esta pastillita y te va a solucionar lo que quieras, ¿no? Entonces a mí me angustiaba mucho que existiera este, esta falta de entendimiento de la naturaleza, empezando por la naturaleza de nuestro organismo, ¿no? Entonces para mí era primordial comunicar lo que yo estoy aprendiendo en las universidades, ¿no? O sea, todo ese conocimiento que yo absorbo en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, pues para mí era primordial llevárselo a la gente, pero además llevárselo en un lenguaje que lo entienda, porque como bien dice Andrés, hay gente expertísima, buenísima en el tema, y cuando la pones a explicarlo, solo él se entendió, ¿no? Porque no tienen esa habilidad para comunicarlo. Entonces, además de dar la información, hay que darla en forma de divulgación, ¿no? Que es tal cual hacerla para el vulgo, o sea, que la gente lo entienda, que cualquier persona, aunque tenga o no tenga carrera, o sea del área que sea, pueda entender el tema y pueda llevarse un conocimiento a su vida, ¿no? Que de cada interacción con estas charlas se quede con algo que le va a servir para la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí es importantísimo y tristemente en nuestro país, como también ya Andrés lo ha mencionado varias veces, hay muy poco apoyo para este tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, en el proyecto este en el que doy charlas para escuelas o para empresas, todo mundo está interesadísimo en las charlas, o sea, nadie te dice que no, pero pagarlas, no, eso sí como que ya no se les antoja, ¿no? O sea, ni que fuera tan necesario. Claro, no se ve la importancia de, o sea, lo prioritario que debiera de ser, ¿no? Y yo creo que la importancia de la charla sí la ven, lo que no ven es el trabajo que hay detrás de eso. Que tú te pares a dar una charla acerca de cualquier tema, pues llevó una preparación choncha, ¿no? No solo de la hora que te paras a hablar, sino todos los años que te llevó a estudiar para entender los temas y para después ir a explicárselos a alguien, ¿no? Entonces creo que hay también una devaluación muy grande del trabajo del divulgador, pues, o sea, no comprenden que si uno quiere dedicarse a esto de lleno, pues también comemos y también pagamos renta y también tenemos gastos, ¿no? O sea, no podemos dar el trabajo gratis porque se requiere del apoyo económico para esta profesión, ¿no? Entonces en México está súper devaluado y creo que es importantísimo que la gente, además de darle valor al conocimiento científico en sus vidas, también es importante hacerles entender que también tienen que apoyar el trabajo del divulgador. Claro. Digo, y por otro lado nada más para completar eso, que es que pues al interior de, digamos, en la administración de la ciencia, ¿no? En la parte académica, no solo no se promueve que los científicos y las científicas socialicen sus conocimientos y hagan cosas de divulgación y de comunicación, sino que casi que se les castiga porque el tiempo que tú emplees, y digo, lo digo como viniendo de una familia de, o sea, mamá y científica en acción, papá científico, y lo he visto toda la vida con ellos y sus alumnos y todos. Cuando mi mamá se pone a escribir un capítulo para un libro, ¿no? Pues pierde el tiempo aquí en México que se valora la cantidad contra la calidad, pierde el tiempo necesario para estar publicando sus tres artículos anuales para que el SNI 3 no la reclasifiquen, y si tú ves los sueldos, digamos, de nómina de la UNAM, pues son irrisorios, ¿no? O sea, la verdad es que los científicos y científicas en México viven de los estímulos, sin eso se quedan en el aire, y para mantener esos estímulos, pues entonces tienes unos candados de presión brutales, mal decididos, porque esa vorágine de publicaciones, digamos, en revistas especializadas, indexadas, que ya no me acuerdo en cuánto va el promedio anual de Arturus, pero está en el orden de los varios millones, y la mayoría de eso se pierde, o sea, se queda entre pares, luego de campos minúsculos en que son seis, ¿no? Literalmente hablando, y luego falta esta conectividad con el resto, con una cosa más integral, pero digamos que saliéndose de la academia nada más para el motor, el catalizador de que quien sea experto en cualquier tema se lo comunique a quienes no son expertos, está perdido aquí, entonces, ¿qué tienes? Pues tienes un panorama en el que, bueno, solo aquellos científicos, investigadoras ya muy connotados, ¿no? Las Cano, pues hace un montón de cosas de comunicación de la ciencia, por suerte, porque además es bueno, pero porque puede, ¿no? O sea, él ya tiene, o sea, ya está en el Colegio Nacional, ya está en un, ya tiene una vida que le permite hacer eso, o Julieta Fierro, o Julieta Güeña, o sea, son muy buenos todos, ¿no? Pero ya están en un nivel los jóvenes, y luego tienes los otros muy jóvenes, que bueno, lo hacen pues por puro querer ser influencia, ¿no? Y su TikTok, están ahí como intentándole, y hay un montón de iniciativas de eso, aunque como tú dices, luego puede que se les pierda un poco la calidad del contenido, ¿no? Y en medio, pues queda el sándwich eso desde la academia de un montón de gente que nunca puede, aunque quisiera. Y luego entonces viene el otro lado, que bueno, si no se va a poder que los mismos académicos lo hagan, bueno, necesitas comunicadores, pero esos comunicadores son un eslabón más de una cadena que requiere presupuesto, ¿no? Y si lo ves en Inglaterra, que a lo mejor es el extremo opuesto, es por ley, cada instituto, cada facultad, cada empresa tiene su área de comunicación de la ciencia, este, entonces por lo tanto hay puestos laborales, ¿no? Aquí empieza ahí, ¿no? En las grandes universidades, bueno, empieza a haber una cosa de comunicación de la ciencia institucional, que está bien que exista, pero también siento que se queda en un, ¿no? En una especie de esfera muy particular de la comunidad. Claro. Sí, sí. Sí, y bueno, al final esto repercute, o pienso que estas normativas, pues van a necesariamente repercutir en una sociedad particular, ¿no? Es decir, la sociedad mexicana como tal, pues tiene o adolece de este alfabetismo científico como consecuencia de ello, ¿no? ¿Cuáles son ustedes como la, a lo mejor, dos, tres puntos principales donde pudieran recalcar o señalar la importancia que tiene la ciencia para la sociedad, no solo a nivel de conocimiento, ¿no? Porque va más allá de solo conocer, 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 memorizar, 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 ¿no? ¿Qué da la ciencia a una sociedad? Y fíjate que yo, por ejemplo, también desde mi postura de profesora, yo me doy cuenta que desde la escuela, o sea, yo además, yo la mayoría de los años que he dado clases han sido en secundaria y prepa, o sea, de verdad estoy en la etapa súper formativa donde uno puede hacer que los chicos amen la ciencia o la aborrezcan para toda su vida, ¿no? Igual que cualquier otra materia. Y lo que yo noto es que muchos profesores se, yo no sé si es por la ambición de que aprendan mucho o si es por cubrir el plan de estudios minuciosamente, pero van, su principal interés es justamente que los chicos memoricen un montón de datos, un montón de información que nunca entendieron, que nunca integraron, como dice Andrés, que además sigue sucediendo hasta los investigadores con postdoctorados, ¿no? O sea, no hay integración del conocimiento. Y entonces, pues, esa información que los chavos se aprenden, la escupen en el examen y luego nunca jamás vuelven a recordar ni la hilan con nada, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me funcionó mucho desde mi postura de profesora que en vez de ambicionar cubrir un plan de estudios, hacer que los chavos entendieran bien, bien, bien ciertos conceptos. Entonces, creo que, y eso a mí me ha funcionado para que se interesen, porque una vez que realmente entienden, le encuentran el sentido a algo, a veces de ahí ellos solitos se van, ¿eh? Porque los chavos no es que, esa idea que tiene la gente de que ahora a los chavos nada les interesa y que nada les apasiona, no es cierto, solo, pues, no les interesan las cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Pero una vez que un chico descubre algo que le apasiona, se obsesiona, o sea, puede pasar horas investigando sobre ese tema, aprenderse el detalle más minucioso acerca de eso. Entonces, yo creo que cuando despiertas el interés, cuando haces que la gente entienda, le meta en su contexto cotidiano un concepto, una idea o un conocimiento, pues, engancharlos y de ahí que se vayan solitos a seguir indagando sobre el tema, ¿no? Entonces, creo que eso es primordial en la comunicación, en la divulgación de la ciencia, tratar de despertar el interés de la gente de manera simple, pues, no hay que irse a cosas sofisticadas ni a veces con la pregunta clave, pues, puedes detonar eso y creo que es sumamente importante. Y esto, pues, va a repercutir en que una vez que despiertas esa curiosidad, ese interés por la investigación, por la investigación no científica, pues, ¿no? Sino por investigar acerca de alguna curiosidad. Entonces, la gente comienza también a hacerse preguntas cada vez que va a tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, ya no confías ciegamente en quien le dijo, tómate esto, o haz esto, o este, brinca tres veces en un pie mientras tomas agua de cabeza, ¿no? O sea, este, va a haber un cuestionamiento que les va a ayudar a ser más críticos y a tomar mejores decisiones en general en su vida. Entonces, creo que para mí ese es uno de los principales objetivos que tendría la comunicación de la ciencia. Sí, y ahí como que es muy fácil verlo con lo que pasa actualmente, ¿no? Ahora que tenemos, además de todo, una presión de correctas tomas de decisiones con respecto al virus de moda, pues, digo, yo no sé, no sé si alguien haya estudiado eso, pero estoy seguro que México está entre los cinco primeros lugares de países que más creen en curas milagrosas, ¿no? O sea, los mexicanos por cultura, por lo que sea, y por este analfabetismo, que yo lo vería como esto, como no poder ni siquiera discernir entre calidades de información. Entonces, no sabes a cuál hacerle caso, ¿no? Pones a todas como en el mismo nivel. Claro, porque algo de que tienen todo este tipo de cosas es que se venden bastante bien en términos pseudocientíficos, ¿no? Y también identificar dónde es verdadero, dónde es falso, es todo un reto. Sí, pero entonces, ¿qué tienes tú? Que bueno, si eliges tratarte los hongos de los pies, ¿no? Bueno, iba a decir, ya va a sonar como reiterativo, pero si decides tratarte el pie de atleta con el hongo michoacano, ¿no? Este, pues está bien, ¿no? Lo peor que puede pasar es que tengas pediatleta por mucho tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, si decides paliar, protegerte contra la COVID, este, con dióxido de cloro, con cuanta cosa hay ahora, bueno, tienes buena suerte, a lo mejor las libras, pero pues a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor vas y contagias a gente que está en riesgo y se mueren, ¿no? Yo ya conozco varias fuentes de, de primera fuente de, de gente que está muy empedernida con el dióxido de cloro y pues empiezan a tener muertes a su alrededor, ¿no? Este, entonces sí es bien delicado. Y ahí es lo que, lo único que digo es que hay, es una especie de telón que creo, puede revelar la importancia en todos los demás rubros de la vida cotidiana. Pero bueno, estamos en un país que, cuando han escuchado un político a hablar de las cosas realmente importantes, ¿no? Siempre que si la macroeconomía, que si no sé qué, polarizando, no sé qué. Y nadie está hablando, pues, de las tres cosas o cuatro cosas que más van a cambiar el mundo, o que más están cambiando el mundo y que en los siguientes cinco años va a ser otro territorio, ¿no? O sea, que digo, sí, el desastre climatológico, bueno, ese es sin lugar a dudas. Pero, ¿qué? La ingeniería genética, o sea, el manejo de ingeniería genética y el CRISPR y todas estas cosas, pues, van a revolucionar muy, muy, muy. O la inteligencia artificial, ¿no? Y la suplantación laboral por, de cada vez más, rubros, males, pues, por androides y que va, y toda esa gente, si de por sí aquí la pobreza es extrema, pues, ¿ahora de qué van a vivir, no? Este, y eso es lo que deberían estar platicando los políticos, eso es lo que les deberíamos de preguntar y deberían estar capacitados para contestar, ¿no? Este, pero sí, sí hay esa carencia gigante, por eso es una labor, bueno, pues, del día a día, como decíamos, ni modo, contra viento y marea y así sea, este, comiendo latas de atún, ¿no? Seguir empujando el barco, porque si no, pues, está perdida la, o sea, si uno se lo quiere tomar ya muy en serio, pues, está perdida la humanidad, o sea, porque, por supuesto que es de las pocas esperanzas para que la humanidad pudiera dar un pequeño giro, ¿no? O sea, lo mejor, sí, a ver, nos vamos a llevar entre las patas, pues, al ecosistema, ya lo estamos haciendo y la sexta extinción masiva nada la va a parar, ni quizá mitigar en alguno que otro grado, pero, pero, pues, por lo menos que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Por lo menos que sepan qué está sucediendo, porque priva la ignorancia. Y una vez que saben, bueno, de ahí a que estén dispuestos a no bañarse con agua caliente durante media hora todos los días, ya quién sabe, ¿no? Este. Exacto. Porque al final, pues, yo creo que, que también, pues, niveles de conciencia sobre el tema, pues, poco a poco pueden ir impactando sobre las decisiones individuales y con cierta esperanza, espero, valga la redundancia. Sí, bueno, no se vale, no se vale tampoco utilizar la toalla, ese es el punto, ¿no? Es como un poco la inseguridad en México, todos lo vemos en todo el país. Pues, tampoco puedes decir, bueno, pues, ya es así, ya, ¿no? Cada quien haga como quiera, lo mismo con, o sea, no puedes decir, no, pues, ya, mira, lo de la emergencia climática ya valió, pues, ahora todos usemos unicel y tirémoslo al mar porque no importa, pues, no, no se puede, ¿no? Este. Entonces, más vale, más vale pensar que hay, hay para donde ir. Yo creo que, yo creo que es bien importante que, que en estos momentos en que uno que está tan preocupado por estos temas, este, pues, a veces sí nos llega, bueno, no a veces, la mayoría a las veces nos ponemos bien pesimistas, ¿no? Porque vemos que el camino por andar es gigantesco, porque además, o sea, hay que aclarar que el trabajo que hacemos Andrés y yo y tú, Mauricio, y los divulgadores que estamos ahorita activamente, o sea, sí avanzamos un poco en llegar a otras áreas de la sociedad fuera de los ámbitos académicos. Sin embargo, estamos lejos de llegar al verdadero grueso de la población, que es un porcentaje altisísimo, que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a veces ni siquiera a la televisión o a la radio, ¿no? O sea, ahí está el verdadero grueso de la población. Sin embargo, a mí, cuando me empiezo a poner demasiado pesimista, me gusta pensar en situaciones como las mujeres hace unos 60 años que pensaban que era imposible, por ejemplo, votar, ¿no? O sea, nada, pues, ¿cuándo? Eso es imposible. Y ya, en todo el mundo sucede, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecen imposibles, empujando, 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 se pueden lograr. Entonces, pues, precisamente, como dice Andrés, no hay que tirar la toalla, ¿no? Hay que seguir más bien motivando a que más gente se una a este movimiento y, como dice Andrés, ojalá todos los bares de todo el mundo tengan un café científico todos los viernes, ¿no? Y que la gente aprenda un algo cada viernes y se vaya a su casa y platique el fin de semana acerca del tema, ¿no? Entonces, pues, sí, hay mucho trabajo por hacer, pero no hay que tirar la toalla para nada. De acuerdísimo. Bueno, y por eso proyectos como la Sociedad de Científicos Anónimos son proyectos que valen muchísimo la pena. Si están de acuerdo, pues, acá abajo en la descripción del video dejo los enlaces para que los conozcan en sus redes sociales, en la liga a los podcasts, a una charla buenísima de estrés que se dio en la Sociedad de Científicos Anónimos. Nada, y pues para que conozcan el resto de charlas que se han dado. Y pues, les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para platicar aquí algunos temas. Yo luego me apasiona y me puedo quedar horas platicando, pero de verdad que les agradezco mucho. ¿Qué eventos tenemos próximamente? Andrés, ¿por qué tú llevas el estelar regreso de la Ciudad de México? No, bueno. El regreso acá va a ser el... ¿qué cae ahora? No, todavía falta. El 18 de noviembre. 18 de noviembre. ¿Ya tienen tema? Sí, va a ser sobre microbioma y son dos investigaciones fresquitas que la premier va a hacer en el evento. Está padre. No les voy a adelantar de qué van, pero bueno, es sobre microbioma y el gran impacto del microbioma en todo, ¿no? O sea, eso de que la panza es nuestra segunda mente, pues casi que es la primera. Y luego en diciembre vamos a tener uno de los colores secretos de la naturaleza, que ese va a ser aquí en Querétaro, en ambos lados. No sé, ahora es el 25 de octubre, o sea, el próximo... hoy que estamos a 19 de octubre, cuando estamos grabando este video, el 25 de octubre, próximo lunes, tenemos una charla acerca de todo lo que quisiste saber sobre el sexo de las plantas y no te atreverías a preguntar. Entonces, los esperamos. Nuestra invitada es Oliva Segura, una profesora de la UAC, y va a estar buenísima. Excelente. Pues Andrés, Penélope, nuevamente muchas gracias. A los que nos escuchan, los esperamos en Querétaro el 25. Y el 18 de noviembre en Ciudad de México, la reinauguración o el restablecimiento de las reuniones en Ciudad de México. La quinta temporada, porque además cada temporada es en un venue distinto, entonces ahora vamos a estrenar la ocasión al aire libre, ¿no? Cual debe con las épocas. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y esperemos que cause la suficiente curiosidad estos temas para que la gente que nos escucha vaya, investigue y se acerque a estos proyectos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Un bonito día. Gracias.